¡Suscríbete! No, le prometí a Sid que iba a ser el único que manejaría su coche. Además, estás chupando. ¿Qué eres del alcoholímetro? ¿Sabes que manejo mejor pedo? Sí, cierto. Acuérdate que Phil siempre es nuestro borracho designado. Sí. ¿Quieres explicarles, Alan? Es que mi jefe ama más este coche que a mí, así que sí. No mames. Oigan, yo dejé a mi vieja y a mi hijo por ustedes. ¿Saben lo difícil que fue? Ay, qué tierno, Phil. Oye, era sarcasmo. La verdad, odio a mi vieja. Tal vez ni vuelva. Igual y me quedo en Las Vegas. Ya empezó. ¿Sabes qué, Doc? Tienes que disfrutarlo porque este domingo empiezas a morir. Es una muerte lenta. Cada día. Ay, este güey. Por eso yo me he mantenido solterito todo este tiempo, niños. ¿En serio? ¿Por eso estás soltero? Abuela. Chido. Eso creí. ¿Paso de ese lado, Alan? Sí, Vázquez. Gracias. ¡No, Pansi! ¡Es un tubo de huevo! ¡No es tubo increíble! ¿De qué estás enfermo? ¡Eres un idiota! ¡Nos ibas a matar! ¡¿Qué onda con tu jeta, pues?! ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué pedo! No te rías.